Muchas mujeres, después de haber parido a sus hijos, tienen el interés de volver rápidamente al peso ideal que tenían antes del embarazo. Y si se tuvo la paciencia suficiente durante seis meses para llevar un embarazo con feliz término, también se debe tener una especie de segundo embarazo o posterior tiempo después del embarazo para llevar con paciencia una serie de circunstancias que nos lleven al peso ideal. No obsesionarse es lo primero. Lo segundo es tener una buena relación con el ginecólogo con el que nos llevó el embarazo o con nuestro médico de confianza. Tercero, pensemos que estamos en el periodo de lactancia. En ese periodo hay que estar bien alimentada. Y los elementos esenciales son llevar una dieta lo más sana posible, es decir, equilibrada, comiendo de poco, comiendo de todo poco, quizás haciendo más énfasis en los alimentos de temporada, frutas, verduras, cereales, lo que hemos siempre dicho, la famosa dieta mediterránea. Y no escatimar ningún tipo de alimento porque estamos, ya digo, en una época tan importante como es la lactancia. La obsesión que muchas veces, a veces, muchas mujeres, de querer recuperar rápidamente ese peso no es lo más importante. Hay que hacerlo con pausas. También es importante el ejercicio físico. Lo hemos dicho siempre en otras cosas y lo reiteraremos. Para volver al peso ideal, cualquier tipo de circunstancia en la que nos hayamos encontrado, es decir, después del embarazo o incluso porque hayamos tenido una enfermedad que hayamos estado más tiempo, es hacer ejercicio físico y dieta. Pero en el caso de las mujeres lactantes, tengamos buena relación con nuestro ginecólogo médico de confianza, número uno. Dos, no tener obsesiones. Tres, alimentarnos bien de todo y hacer ejercicio físico. Con estos cuatro consejos muy sencillos y con la suficiente tranquilidad, cualquier madre volverá a su peso ideal en pocas semanas o quizás un par o tres de meses y sin ningún tipo de problema. Gracias.